¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, hijo mío! ¡Ven aquí, hijo! ¡Droncito! Parece que se está acercando, ¿no? ¡No! Ahora hay que hacer un draper para otro lado ¡Uy! ¡Dios! Como Puli perdió un dron A ver si lo puedo coger Se fue Puli Se fue Puli ¿No te encuentras? Esta historia es un tanto graciosa Puli se ha emocionado con su dron Y el dron se ha ido Allí Y no lo puede coger Ya no vuela, no le hace caso Y hemos puesto el rappel Que normalmente se va para allá Para volver Y lo hemos puesto para el otro lado Y Puli va a ver si puede parar al dron Que está volando Sin hacer caso A ver si me persigue Las vistas... Espectacular Este es el final de la vía 280 metros 280 metros Aquí en la entrada al puerto de Pasaya Una vía preciosa A ver cómo va el pul Es la búsqueda del dron Es eso blanco que vuela ahí A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Venga que lo tiene Venga que lo va a coger A ver Qué suerte Qué suerte ha tenido Qué suerte ha tenido Muchas gracias